Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo tomar fotos con temporizador con dispositivo Nothing CMF Phone 1. Para esto abrimos la aplicación de cámara y luego pulsamos aquí estos tres puntos en la esquina derecha. Y aquí, como lo primero, vamos a tener el temporizador ahora desactivado, pero tenemos aquí dos opciones. El temporizador de 3 y 10 segundos. Podemos, por ejemplo, usar aquí la opción de 3, simplemente salimos y ya podemos ver aquí que también aquí tenemos el número 3. Pues pulsamos. Bueno, y podemos ver que funciona. Y si queremos cambiar el tiempo de espera, regresamos aquí a los ajustes y aquí podemos seleccionar otra opción. Si queremos desactivarlo, lo dejamos marcado así y podemos ver que el número ha desaparecido del botón aquí. Y tras eso podemos tomar las fotos sin esperar. Y ya es todo. Muchas gracias por el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.